¿Qué onda? ¿Qué onda? Después de mucho tiempo Venimos a grabar de nuevo Pero esto es un vlog A ver, déjame voltear la cámara Paz, hermano ¿Y yo qué? ¿Pues qué dices, pendejo? Pues hoy... ¡Ah, la mierda! ¡Diamos un dios! ¡Pincho yo, wey! ¡Diamos un dios de la tierra! Venimos... Estamos en la ciudad de Altamira Por si alguien tiene dudas Este... A un cerro Que nadie conoce O que casi nadie sabe Y... Miren la panorámica Se ve del culo Porque veo grabado con el celular Si YouTube me patrocinaron un iPhone Otra cosa sería Vean Ahí está el pinche cerro, biches ¡Au! Me he perdido la naturaleza Sorry Hoy es Día Mundial de la Tierra Y... Pues... Vamos a ver... A ver... Vamos a dar la vuelta Ahí está ¡Ay! Me quiere llevar su pilote Pero yo vamos a dar una vuelta por acá Para ver que... Que podíamos encontrar Estamos tratando de subir Acá el fotógrafo profesional OP Estamos tratando de subir a... En el pico más alto del cerro Ya había venido una vez con este imbécil Aquel imbécil Y... Pues... No sé cómo podamos dar los videos Así que todo padre No sé cómo podamos dar los videos No sé qué estuve grabando Bueno chavos Hemos llegado casi a los puntos más altos Lo que se ve de este lado Es la playa de Altamira Imagínense qué tan alto estamos Para los que viven en Altamira La playa de Altamira Y este es el mítico cerro A la cerca no me voy a caer El pinche cerro Para allá Para allá Estamos en casi lo más alto Tratamos caminando unos pedazos para allá Allá el... ¿Dónde está este cabrón? Acá viene Pinche diario de la bruja de Blair Para no perderlo Y... Pues... Yo creo que estamos aquí Lo que dura Este video seguiríamos grabando Así que... ¿Por qué no hemos tenido activo el canal Daner? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Ay... Ya no me quedé Me quedé muy pesada Y no hicimos para nada Excepto para jugar LOL en las noches Ah, exacto Y ver YouTube Jugar LOL Jugar LOL Ver películas ¿Y YouTube? Y YouTube Y... Se acabó Esa madre, güey Hemos llegado ¡Ay! ¡Qué verga se ve! ¡A la verga! ¡Qué pedo! Pinche víbora, gente O sea, estamos... Es un pinche cerro Otra vez lo vuelvo a repetir O sea, no venimos con nadie Venimos caminando Aquí... Este... Está bien random Bueno, pueden ver aquí Se ve bien Ahí está Todo eso es la playa allá de Altamira Más o menos Venimos... Venimos de Warriors rifando Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno... De este lado... ¿Cómo se ve? Contralubos Contralubos, contralubos Me cago en su puta madre A ver... A ver... Las empresas de Altamira Dupont Mg Polímeros ¿Qué más? ¿Quién sabe dónde está Altamira, güey? Bueno, pues para quien chingados lo vea Si nadie sabe quién está Altamira Nada más deberán de conocer las empresas, güey Dupont Que es conocido Dupont Uhhh... Uhhh... ¡Despíjate! ¡Pendejo! ¡En el cerro, biche! Está bien alto Este pedo No me quiero acercar de mí Ay, Diosito mío Pinches caca de pie grande, güey Que veras, pinches caca de... Quisiera pasar a la frontal De enfrente A la lateral Pero bueno Vamos a hacer la prueba de la roca Ten, cuídame la camisa espanta Ah, nos vienen persiguiendo abejas asesinas Pinches abejas Ah, güey, chingos de... Pulga Nos vienen persiguiendo chingos de abejas asesinas Y nosotros como... Yo traigo una playera aparte Por si me sudaba demasiado Vamos a hacer la prueba de la piedra A la mierda, qué buena Vamos a ver si se ve No se va a ver este pedo A ver Cortaré aquí Y después haré el video de la frontal Y... Volveré a poner para acá Aquí está La puta lateral Aquí está la piedra Güey, ni yo la vi Excelente, no se ve Ni el video se va a ver Tiene que saberse Pinche calidad de YouTube Pinche piedra No mames A ver si la vas a ver A ver A ver Pues si se vio, güey Pero todo el malto rato Bueno, se le seguirá tomando de qué lado Solo tendrán... Aquella es... O sea, se supone que allá está la playa Ajá Y luego son el lumen Sí Y luego... Esto que está atrás de la veluna es laguna o es playa Es laguna Ah no, mierda Si es laguna, güey Bueno, y luego... Atrás de eso es... Laguna Laguna y laguna O sea, pero... Es que... Mira Cuando yo llego a la playa llego por allá Ajá Y eso no se ve desde la playa O sea, esto es un lugar de cósmico de la playa Sí ¿Qué se llega y cómo se puede llegar ahí? Es que mira, porque por ejemplo De aquel lado Si te das cuenta El agua se ve más azul y más clara de este lado Ajá No se va a ver, güey No un poqueta madre Claro, porque no tengo un pinche iPhone Si tuviera un iPhone se vería bien verga A ver nuestro pilote ¡No! O sea, de aquí... Desde aquí se ve bien pinche bajito, güey ¿De aquel lado? De aquel lado Ya estuvimos Güey, necesito guardar pila Porque la mía está muriendo Una tarde Yo vine a leer a hacer ¿Qué viniste a leer? 1984 De George Orwell Y yo vine a leer, güey Prejuicio excelente Super clásico O sea... Super wannabea mainstream A ver... Ya, cambiaré la de enfrente Ya, hay que tomar foto Ya, he vuelto I'm back Bitches Buena pila Mira, güey Yo voy para allá Y... Ver qué pedo Y tú te quedas aquí ¿O vas? Voy Boom Vamos Pinche viaje recóndito Iré grabando mis pies Porque se me hincha un huevo Zopilote salvaje Oh, veamos El vuelo de la naturaleza Puto zopilote Ahí están, abajo ¿Se ven? ¿Es que está por aquí? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ya se perdió! Este pedo está bien culero Bueno, no está tan culero Está culero el hecho de que me puedo caer a la chingada River, decime que se siente Sopilotes, yeh Sopilotes, uuuh Naturaleza, uuuh Tiene la tierra, uuuh Ahí la cuida, uuuh Le doy la vuelta al celular, uuuh A la mierda, un sopilote salvaje Sopilotes salvajes Quiero verlos descarqué, ya me quite los lentes ¿Por qué no soy un maestro Pokémon y podría tapar Sopilotes? ¿De aquel lado hay señores? Dame una foto aquí, Plim A ver A ver el ataque de los Sopilotes ¿Foto incoming? No, es video Dame O con mi celular Bueno, a ver si te cansa de infirme A ver, volvemos A ver, volvemos Esto lo pondré de extras A la mierda A verla Ya se pude Contacto con la naturaleza Me sentaré aquí Prueba de la Prueba número 5 De la piedra A la No mames we Que estoy en culero Lo voy a agarrar en la madre A ver Como no tengo un selfie stick Youtube Patrociname un selfie A la mierda Si te caes Va a quedar grabado el video Va a quedar grabado el video Si te caes Va a quedar grabado el video Prueba de la piedra número 5 A la mierda we No pierdas el viento Viste A la we Se me toque a girar A este pinche peñasco we Tira ese peñasco No, es que no se cual se ve mas pro A ver, apresen en tu celular Voy O te dame una foto desde allí Puta madre Grabe otra vez con la de enfrente Malgo verga Bueno si le tomo foto le encuentran we No se si la No se si es la misma iguana No se si son varias iguanas A ver Creo que son dos iguanas A ver no mames Donde? Ahi A ver pendejo quiero ver Ah la mierda Ahi viene otra Donde viene otra Ya se fueron Ahi viene una Donde pendejo Se va a subir No se va a subir we No se va a subir we Puta pinche miedoso de mierda Por allí Ay we Te vienes con el tras de mi Es mas miedo A ver pendejo Pendejo Le quería grabar we Ya ni pedo Ay we son iguales A la mierda we No pisa por aquí Pero esta guarda Ahora Ahora comprendo Que son esas pinches cacas gigantes A la mierda Nos venimos Culeando cada Pinches Cinco minutos Por Pinches reptilianos Gigantes A la mierda we A la mierda we Pinche video Lo tengo que editar we Tiene que durar menos de 15 minutos Este pedo A lo mejor lo subo en dos partes Pinche video en media hora we A ver Ataque de la naturaleza Corramos Corramos ¿Qué? ¿Se asomo? Es un aguila No me chingues Mira No va bien No tengo mis lentes de contacto Mira we Eso es un iguana Eso es un iguana Esto es un águila Graveamos We Ese es un pinche zopilote Claramente está de las cosas No mames El otro pendejo El zopilote está atacando A ver A ver Vamos a ver si enfoca esta madre De ese zopilote Ese fucking zopilote ¿Crees que si le mete una piedra ataque? No mames No le vas a pegar Es el día de la tierra Otro día si le pega Otro día Hoy no Pendejada incoming Águila incoming Don zopilote Don zopilote Esa madre es un águila No me jodas Don zopilote Ok ¿Ellas no se toman las iguanas? No tengo idea Esperemos A la mierda Esperemos unos ataques Daniel estás preparado por A la mierda ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te amo Dicen Eh No se A ver Esto es un ancla Así Esto es un T Aquí está la A Lo que se supone Ok pero A ver esperemos Espera espera Yo hay que hacer la observación we Esto es un te amo A ver Esto vino a escribirlo alguien No nosotros Porque no nos amamos No somos gays Aún Pero reiteremos Que estas madres Que están aquí Con cacas Compadre Amigo Pariente Como te quieras decir Hiciste un bonito detalle Lástima que lo hiciste con caca de no se que chingados Con caca de sopilote a lo mejor Buen intento Buen intento compadre Pero No es romántico No es romántico Un vato en una lancha no? Si Ah yo ni le puedo meterse a la luna Veamos A la mierda we Si me pongo ahí me caigo a la chingada Si wey Eso seguro De aquel lado De aquel lado hay un señor en una lancha Veamos si podemos enfocar Venga Celular Como hizo para meterse allá? Ahi esta Lo pinches lejos se ve una lancha No es romántico 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 Bueno tenemos 1% de pila Y ya nos vamos para la casa Daniel unas palabras Del día de la tierra antes de que se acabe la pila Tengo sed Bueno Voy a tomar agua Subiré el video No sé A lo mejor más tarde Quién sabe Pero esperemos que les haya gustado This is the fucking cerro bitches Y Como reflexión Fucking cerro bitches Reflexión Apreciar la naturaleza Cuidarla Protegerla No puedo A pesar de que dijimos que las fucking iguanas y todo eso Pues Sabemos que Son animalitos y que los tenemos que cuidar Igual que los sopilotes Igual que los sopilotes Feliz día de la terra De la terra De la tierra Y pues Ándale Pues que les vaya bien O bueno no Ándale Ándale A lo mejor ponemos fotos del trayecto de todo esto y así Pero bueno Nos vemos